Pero todo el mundo está contra mí. Eso no es verdad. El mundo es un buen sitio. Y la bota aparecerá. Cuando te lo merezcas. ¿Estás bien? Es que acabo de ver algo increíble. ¿Qué has visto? Acabo de ver a Stevie con Belle. Se miraron a los ojos y parecían tan unidas por un lazo tan fuerte. Hola, ¿hay alguien? Sí. ¿Puedo ayudarla? Sí, puede. ¿Dónde está Stephanie Lake? Pobre Belle. Tiene miedo de todo el mundo. Ni siquiera sé por qué teme tanto a la gente. Sea lo que sea, ya está a salvo. Es ella. Stevie, es Chelsea Owens. Dice que Belle es su caballo. No puede ser. Bueno, mira, Hierro es inconfundible. Es mi Blackie. Se llama Belle. ¿Y cómo sabemos que no fue usted quien la abandonó? Mira, aquí tienes la denuncia que puse en la policía cuando me robaron el caballo. Vale, pero ahora es mía. Yo la encontré. Stevie, lo siento. No. A lo mejor era suya, pero ella me eligió a mí. Me eligió a mí. Stevie, tal vez deberíamos ir al despacho de Max y... No, ¿por qué? Oye, gracias por cuidar de ella. Te lo agradezco, pero me gustaría llevarme mi caballo a casa, si no te importa. Me temo que no podemos hacer nada, Stevie. Este caballo pertenece a la señora Owens. No puedo creer que Belle se haya ido. A lo mejor Chelsea te deja visitarla. Yo no quiero visitarla. Mira, quiero que Belle esté aquí conmigo, siempre. Por lo menos parece que Chelsea quiere a Belle. Y la trata bien. ¿Tú crees? Vamos, Blackie. Vuelve a tu cuadra. No me hagas eso. Llevas toda la mañana haciendo lo mismo. Estúpido caballo. Maldito Jamelgo, vuelve aquí. Y todo por mi culpa. Si no hubiera escrito ese artículo... No es culpa tuya. Chelsea es la dueña de ese caballo. Tiene derecho a llevárselo. No podemos hacer nada. Supongo. Por lo menos Stevie sigue teniendo a Comanche, ¿verdad? Bueno, sí y no. Le dije a Sam que podía coger a Comanche para las clases. Oh, no. Bueno, ya era hora de que Sam cambiara un caballo más avanzado. Pensé que Stevie tenía a Belle. Oye, puede seguir montando a Comanche. Aunque no tanto como antes. Tiene que haber otro caballo que pueda montar Sam. Pues no creo que eso haga más feliz a Stevie. Antes tendrá que superar lo de Belle. Tengo que hacer algo. Tengo que encontrar la forma de compensarla. ¿Cómo? Voy a hacer unas llamadas. ¿Y eso la ayudará? ¡Christy! ¡Christy, estás ahí dentro! ¡Ah! ¡Estás aquí, Christy! ¿No me has oído llamarte? ¡Oh! Es que estaba adormilada. Oye, seguro que tenemos mucho en común. ¿Qué te gusta hacer? ¡Oh! Muchas cosas. Montar, la bici de montaña. ¡Y mi batería! ¡Ya! ¿Sí que te gusta la batería? Voy a enseñarte todo lo que sé sobre el caballo americano. Débora, ¿por qué me has traído aquí? Ya lo verás. ¡Celsey! ¿Qué haces tú aquí? Hemos venido a ver a Belle. Digo, a Blackie. Stevie quería despedirse de ella. ¿Dónde está? A mí no me mires. Se escapó de su cuadra y se largó. ¿Por qué no la seguiste? Esa yegua está loca. Me habría pisoteado. Solo está asustada. No hay que culparla después de todo lo que ha sufrido. ¡Belle! ¡Steve! ¡Espera! ¡Belle! ¡Tranquila, Belle! ¡Belle! ¡Belle! ¡Vuelve! ¡Belle! ¡Vamos, Belle! ¡Belle! ¿Qué te pasa? ¡Shh! ¡Christy, ¿dónde estás? Oye, ¿ese es John Prystar? Sí. Digo, sí. Ha venido a pasar el fin de semana. Te he estado buscando por todas partes. A mí me parece que te busca a ti. Claro, porque le dije que eras mi amiga, ¿sabes? No para de hablar de ti. Que si me gané esto, que si me gané lo otro. Creo que le gustas. Tú me dijiste que estaba por ti. Solo quería asegurarme. Saber que era lo bastante bueno para ti. Tú te mereces lo mejor y John lo es. ¿Sabes mucho del caballo americano? Pues no. ¡Perfecto! Se llama el caballo americano del cuarto de milla porque en Kentucky corren esa distancia. ¡El cuarto de milla, cuarto de caballo! ¡Lo entiendes! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene gracia, pero es completamente diferente con los aslos. Es inútil. Ese caballo ha desaparecido para siempre. No, ni hablar. Belle está por aquí. Solo se está escondiendo, nada más. Está asustada. ¡Belle! ¡Ven aquí, Belle! ¡Tranquila, soy yo! ¡No te haré daño! Vamos, Stevie. Puede estar en cualquier parte. ¡Belle! ¡Belle! ¡Ten cuidado! ¡Esa yegua está muy loca! ¡Steve, ten cuidado! ¡Tranquila! ¡Calma! ¡Calma! Gracias por encontrar a Blackie por mí. Su nombre es Belle, no Blackie, que es un nombre horrible. Es mi caballo, y yo lo llamo como quiera. Y fuera de mi propiedad. Ahora mismo. Las dos. Creo que debería dejarle a Belle. Necesitan estar juntas. ¿Quién le ha pedido su opinión? Soy periodista, y opino cuando quiero. Esto es allanamiento. Voy a llamar a la policía. Estoy segura de que a ellos sí les interesará mi opinión acerca de su racha de mala suerte. ¿Cuántos han sido? Cuatro caballos le han robado, ¿eh? Pero con las indemnizaciones del seguro, ha tenido suerte. Estoy segura de que ya tiene una póliza preparada con el nombre de Blackie. Y si a la policía no le interesa mi opinión, estoy segura de que a los lectores sí. Venga, Stevie. Vámonos. Vámonos. John, ¿vuelves a casa tan pronto? Sí, sí. Me necesitan en la granja. Mira, yo solo... Oye, eres muy maja y todo eso, y... ¿Quieres que solo seamos amigos? Bueno, ¿crees que lo podrás superar? Creo que lo superaré algún día. Hasta luego, Christy. Adiós, Verónica. ¿Te ha dejado a ti por ella? Yo lo preparé todo. Está claro que te pasa algo malo, Verónica. Acéptalo. ¿No ha habido suerte? Señora Reja, ¿alguna vez has sentido que todo el mundo está en su contra? Siempre hay una razón para todo. Yo no he hecho nada para merecer tanta mala suerte. ¿Se te ha ocurrido pensar que el mundo no está contra ti? Eres tú quien está contra ti. ¿Quieres que todo sea perfecto? Incluso.